El cocodrilo es ampliamente considerado como uno de los depredadores más peligrosos del planeta. Desafortunadamente, son víctimas de algo considerablemente más peligroso de lo que podrían haber previsto. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a Mortube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. Los cocodrilos son un tipo de reptil depredador superior que se puede encontrar en las vías fluviales cálidas y tropicales de todo el planeta. Como resultado de esto, frecuentemente se involucran en conflictos violentos con otros grandes depredadores como los leones. Hace unos 55 millones de años, los cocodrilos verdaderos se separaron de otros cocodrilos como los caimanes y los caimanes para formar su propia subfamilia de cocodrilos. Están más conectados con los dinosaurios y las aves que con la mayoría de los demás reptiles, lo cual aclara mucho. Con solo mirar sus hocicos, puedes notar la diferencia entre un caimán y un cocodrilo. Los hocicos de los cocodrilos son más puntiagudos y en forma de V, mientras que los de los caimanes son más redondos y en forma de V. Cuando los caimanes cierran los labios, sus mandíbulas superiores se mueven hacia abajo para cubrir sus mandíbulas inferiores, lo que significa que los dientes de la mandíbula inferior están ocultos. Los cocodrilos, por otro lado, tienen dientes que se entrelazan entre sí y cuando cierran las mandíbulas, es posible ver tanto los dientes superiores como los inferiores. Los cocodrilos se encuentran en toda África y Asia. Existe una amplia gama de tamaños entre los cocodrilos, desde el cocodrilo enano, que puede llegar a medir hasta unas 5 metros de largo, hasta el gran cocodrilo de agua salada, que puede llegar a medir hasta 7 metros de largo y pesar más de una tonelada. Aunque la mayoría caza por emboscada, hay varias especies que también perseguirán a sus presas en el agua y en la tierra. Están particularmente bien adaptados para hacerlo. Algunas especies de cocodrilos son capaces de alcanzar velocidades de hasta 17 kilómetros por hora cuando corren por tierra. Sin embargo, los cocodrilos son mucho más ágiles en el agua y las poderosas colas que poseen les permiten alcanzar velocidades de hasta 50 millas por hora. Sus ojos son un ejemplo de una de estas modificaciones. Ocultan la mayor parte de su cuerpo sumergiéndose y sentándose sobre sus cabezas, lo que les da visibilidad de su entorno a pesar de que están sumergidos. Debido a la capa de cristales que se encuentra detrás de sus retinas, estas criaturas tienen una excelente visión nocturna. Esta estructura, que se conoce como tapetum lucidum, es lo que les permite tener una gran visión nocturna. Funciona reflejando la luz de regreso a su retina después de que ya ha entrado en su ojo. Sus ojos también tienen algo llamado membrana nictitante, que es un tercer párpado que es transparente y les permite mantener los ojos abiertos incluso mientras están sumergidos en agua. Además, su hocico está muy bien adaptado para cazar en el agua donde se encuentra. Los cocodrilos tienen narices excepcionalmente sensibles, mucho más que las puntas de los dedos. Tienen una armadura gruesa, pero su piel está cubierta con miles de pequeños puntos que se llaman receptores de presión dérmicos. Estos receptores pueden detectar incluso el cambio más pequeño en la presión y advertirles del peligro. Debido a esto, son capaces de detectar incluso las ondas más pequeñas en el agua, lo que les proporciona una imagen exacta de su entorno, así como la ubicación de cualquier presa cercana. Pero sus bocas es donde se lleva a cabo la mayor parte de la acción. La mandíbula es la parte más importante de la anatomía de un cocodrilo, y todas las demás adaptaciones que tiene son secundarias. Los cocodrilos son los animales en el reino animal con las mordeduras más poderosas. Se ha determinado que los cocodrilos de agua salada tienen una fuerza de mordida de 3.700 si, que es significativamente mayor que la fuerza de mordida producida por los leones, que es de solo 1.000 si. Estos enormes músculos a los lados de su cráneo son responsables de producir esta fuerza. De hecho, debido a que los cocodrilos dedican una cantidad desproporcionada de espacio a los músculos que son responsables de morder, los músculos que son responsables de abrir sus mandíbulas están notoriamente subdesarrollados. Con solo sostenerlo, un adulto humano podría mantener cerrada la boca de un cocodrilo y evitar que coma, que es una imagen que es bastante linda de ver. Los cocodrilos pasan la mayor parte de su vida en agua dulce, aunque hay algunas especies que pueden sobrevivir en aguas salobres y estuarios. Los cocodrilos de agua salada tienen glándulas de sal que eliminan la sal presente en el agua, lo que los convierte en uno de los animales mejor adaptados para la vida en el océano. Como resultado de esto, han poblado una porción considerable de tierra en la parte oriental del océano índico. Los cocodrilos son, con la excepción de los cocodrilos de agua salada, una de las especies de reptiles más sociales que se encuentran en cualquier parte del mundo. Habitan en grandes grupos y son capaces de convivir pacíficamente, incluso tolerando la presencia de los demás mientras comen. Sin embargo, cuando llega la época de apareamiento, los machos compiten entre sí por las hembras. Durante la temporada de apareamiento, los machos se agachaban para atraer a las hembras. Las personas no pueden escuchar este sonido de tono bajo, pero tienen la capacidad de sacudir el suelo debajo de ellas y, cuando se escucha en el agua, hace que el agua a su alrededor baile. Los cocodrilos son excelentes padres y permanecerán con sus crías durante los primeros uno o dos años de su existencia, o hasta que las crías estén lo suficientemente maduras para sobrevivir por sí mismas. Esto es a pesar del hecho de que los cocodrilos tienen la reputación de ser aterradores. Los cocodrilos representan una amenaza significativa para los humanos. Los cocodrilos son responsables de la muerte de aproximadamente mil humanos cada año. La gran mayoría de estas muertes son causadas por cocodrilos de agua salada y cocodrilos del Nilo. Los cocodrilos del Nilo pueden llegar a medir hasta 5 metros de largo, que es un tamaño bastante respetable a pesar de que no son tan grandes como los cocodrilos de agua salada. Su comida consiste en cualquier cosa que puedan atrapar, más comúnmente cebras, pero también puede incluir cualquier otra cosa. Sin embargo, lo que es aún más sorprendente es que cazan nios. Los cocodrilos del Nilo pueden sobrevivir en agua salobre y se pueden encontrar en el África subsahariana y a lo largo del Nilo. Comparten su territorio con los leones, lo que a menudo conduce espectaculares batallas entre las dos especies. La única especie de cocodrilo que se puede encontrar en América del Norte es el cocodrilo americano. Puede alcanzar una longitud de hasta 6 metros, lo que lo convierte en uno de los cocodrilos más largos. El hecho de que los cocodrilos americanos sean la segunda especie de cocodrilos en condiciones de navegar ayuda a explicar su extensa área de distribución geográfica. A pesar de su amplia distribución, son susceptibles de extinción, al igual que muchas otras especies de cocodrilos. Varias especies de cocodrilos, como el cocodrilo del orinoco, filipino, cubano, siamés y de hocico delgado de África occidental, incluso se consideran en un estado de peligro y crítico. Todas estas cosas, junto con muchas más, representan un riesgo creciente para sus hábitats, incluida la caza, la construcción de represas, la minería, el desarrollo de la tierra y más. Los cocodrilos, como los principales depredadores en su hábitat, juegan un papel muy importante en el mantenimiento del delicado equilibrio que existe allí. El hecho de que los cocodrilos puedan representar un peligro real para la vida humana, además del hecho de que parecen criaturas aterradoras, es un factor que contribuye al problema. Sin embargo, esto no implica que debamos seguir llevándolos a su punto de ruptura. El cocodrilo filipino es una especie que se considera en estado de peligro crítico ya que se cree que solo quedan entre 500 y 1.000 individuos en estado salvaje. Afortunadamente, hay organizaciones dedicadas a proteger el medio ambiente que están trabajando para cambiar eso. Se estimó que había menos de 20 cocodrilos filipinos viviendo en la región del norte de Luzón en el año 1999. Sin embargo, como resultado de los esfuerzos de conservación, su número aumentó a más de 70 para el año 2010. Al comienzo del programa, hubo tres obstáculos principales que superar. Los cocodrilos fueron cazados y asesinados en las instalaciones y se disponía de muy poca información sobre su biología y ecología. A la comunidad no le gustaban los cocodrilos. Se ha atribuido un aumento significativo en la población del cocodrilo filipino a la creación de seis santuarios de cocodrilos. La implementación de programas educativos diseñados para educar a los lugareños sobre el papel del cocodrilo. En el ecosistema y la liberación exitosa de cocodrilos que fueron criados en cautiverio. Desde 2004, no ha habido una sola matanza deliberada de un cocodrilo filipino en esta región como resultado directo de las campañas de enseñanza que se han implementado. Es importante destacar que la comunidad se benefició de este programa de conservación como resultado de la creación de puestos de trabajo y la mejora de las fuentes de agua. Esto, a su vez, condujo a un aumento en la cantidad y calidad del pescado, lo que a su vez condujo a una mejora en la dieta de la comunidad. Este esfuerzo relativamente insignificante para salvar el medio ambiente es motivacional. Demuestra que las medidas destinadas a la conservación no solo pueden ayudar directamente a la vida de los animales en peligro de extinción, sino también a la vida de los humanos. Los cocodrilos tienen algunos de los ojos más aterradores y fascinantes de todos los animales, y es muy divertido dibujarlos por eso. Los cocodrilos también tienen algunos de los párpados más largos de todos los animales. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.